Necesito las 13 horas, 13 minutos. Iniciante. Ya viene 13. ¿Quién nombrás lista? Sonia Alejandro Díaz Muñoz. José Adriano Mendoza. Pablo Álvarez Casillas. Gustavo Navarro. Roberto Oñegas. Muy bien. 5 de 5 millones, si hay contra. Y se los voy a pasar para que lo vean, que ustedes lo revisen y conmorten su opinión a la respecta. ¿Sí? ¿Sí? La obra es pública, no. Yo creo que se quedaría en el sitio, pues para dar un servicio complementario a la presentación. No, veo ya. Ah, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí ¿Y aquí? ¿Ya ven la remodelación? ¿Sería adaptar a los espacios del museo para complementar esa ilusión en el museo? Prácticamente sería un mostrador, una expensión, depende de una... ¿Cuántas veces? Tres veces, cuatro sillas cada una. Con dos sillas cada una porque la verdad la... ¿Y el otro? Este estaría como pegado de acá. ¿Y el expediente de libros es venta o es...? Esta de no. ¿Esta de no? ¿Echo de cantar? No. De hecho se pretende tener en ese museo y además de apoyar a escritores que cuando decían que deberían tener un libro, pues quedaría, como dicen, a continuación. ¿Verdad? O sea, el libro cuando estoy tratando... Lo que tenemos es... Que la gente tenga acceso, pues, a cosas de borracha. ¿Y el libro? ¿Y el libro? Fomentar la lectura y demás. Y además apoyar a los escritores. No es negocio para el museo, ¿sabes? Pero es claro que esto no es un negocio para el museo. Y que si a la mejora de un artista no nos dice, bueno, yo estoy haciendo este tipo de diabéticos, igual. Sería toda la venta, sería consignación. Un subvenido. No haríamos una inversión de artículos porque no es un negocio para el museo. Claro. ¿Esta se trabajaría con el catálogo que tiene una guía de arte? Así es. Con el catálogo que está ahí. Yo voto porque le incluía libros de cultura general de historia. Que se apuesten a los clásicos. A los clásicos. A los clásicos. Y en la cafetería, pues, también sería como una consignación. No sería negocio. ¿Se les corraría? Habilitaríamos, digamos, las visitas y entonces ya... Los pacientes, los espacios. Sí, se corraría. De alguna manera, ahorita son espacios muertos. Que son espacios muertos. Sí, pero ¿por qué harías la concesión? No, es que no se construye. Es prácticamente un puestecito que lo hagan ahí. Sería una concesión. Una concesión. No sé si, el hospitaje, la verdad. No tengo recursos, si se va a cobrar o... Nosotros estamos pensando que hay un negocio, la verdad. Sí, nada más lo hicimos. Sí, nada más para dar servicio porque llega gente a hacer el recorrido del museo que pasa normalmente la gente que llega, va primero a la Santora del Señor y dar la visitada al museo. Y no les podemos vender y decir que no tenemos ni una pérdida de agua. Muchas gracias. Ayer, Aida, usted es una españera, en un área de restaurar café. Y haces tu recorrido y ya si alguien te quiere hacer saboreado, se queda ahí tomando su café o... Oye, este... Igual pudiera ser que no más que pague su derecho o lo que... Yo creo que nacional sería como su derecho. Porque así como que quiere negociar su base, la... No, yo creo que podría... A lo mejor... Pensando que esto funcione, que requiere... Que ya lo estés en el mantenimiento a los demás. A lo mejor haya un tiempo de gracia. Porque no es muy atractivo. Hasta que no se sepa y hasta que no se... ¿Quién va a ir? De repente los que quieran ir a un plato libre, salir a la aeroplata, que les guste el café. A lo mejor hay un tipo de gracia. El que se vaya a poner, se pone... ¿Sabes qué, Kalele? Tres meses. Y ya después vemos... O de todo. Si sea un porcentaje, o si sea una concesión. O si sea nada más un derecho de... Todo por su plazo. Yo tengo la inquietud que... Tenga hasta hace dos meses, que lo que sea el mayor... No sé si como quita nuestra... La charrofa, no la he hecho cuando va a alguien. Yo estoy ligado ahora. Para... Para... Tener tu opinión... Si cada dependencia, sobre todo en la sala, es... Tener un... Un... Que era... Un autoservicio... Para que los... Los trabajadores no han salido a la calle. Se ve mal que hay nada. No sé si ahí va a ir incluido o... Porque, inclusive, hablaba para que ahí... Ahí fuera como el... Bueno, el centro de... 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 De servicio para seguir aplicando... Todas las dependencias grandes. Eso nos lo dijo y... Todo el mundo lo probamos. Porque fue así. Fue así. No fue un hizo, pero sí fue un ayuda. Realmente nosotros estamos considerando... ¿Sí? Este servicio para los visitantes del museo. Nada más de que los trabajadores. Claro que sí, el trabajador... Compras lo que está en el agua, pues bueno... Pues bueno, pues eso será. Ya sería... Pero acá... De un autoservicio... Está ahí un manual que está subiendo. Ah, no. No, está acá. No, no. No, no. No, la verdad es que... No, no. No, no. No, no. O sea, que hagan su recorrido... O sea, que hagan su recorrido... De nada donde estuparse... Y no donde estuparse... O sea, el que hagan su recorrido... ¿Vaya a la pizca? ¿Vaya a la pizca y la pizca? ¿No? Así es. Sí, fácil. O sea, nada más es que existe... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Si esto... Como es impacto a un espacio... A un patrimonio del ayuntamiento... Si tiene que pasar por asiento y particularmente. Bien, estrictamente como es facilitar el uso de un particular de un espacio en propiedad del municipio... Sí. Sí. De otro lado, en cuanto a ser un poquito pensible, en realidad no vas a intervenir en el espacio, es decir, no vas a quitar, no vas a poner, va a ser prácticamente adaptar. O sea, unas tres mesitas y el puesto supongo que es movible, es el fin fijo. Así es. Entonces, yo puedo asumir a lo mejor que alarga unos tres meses y ya después lo formalezamos mediante una concesión o algo, si lo pudiera, o otorgarle el permiso. Incluso, para mí, no sería ni siquiera necesario subirlo a sesión de ayuntamiento. No, ¿es necesario? Yo creo que no por la... bueno, yo... bueno, yo no tendría el permiso de que no se subiera... Hasta no haberlo funcionado. Porque, insisto, en total, si funciona, se queda... si no funciona... Si no, nada pasa. Si no, nada pasa. Sí, sí, sí. Porque igual, si no estoy pensando en tiempos de agua, es porque yo sí lo he hecho. Así es. Ah, es que el puesto se quedaría ahí. Sí, es que el puesto se quedaría ahí. Nada más, lo que se quedaría sería los insumos, ¿no? Así es. Yo creo que, hablando con una chica que se le dedica a hacer galletitas y pastelitos y eso, no, o sea, yo le preguntaba si sería... Hasta le interesaba. A ella. Entonces, ¿por qué? Pues ella tendría que mandar hacia su carrito. Claro. Y su carrito, no, se está viniendo a hacer, se le ha llegado a descargar. Sí. Entonces, realmente ella va a tener ahí disponible el lugar para guardarlo, te imagino. Mire, esto sería como una idea, cuando van a las plazas comerciales y a las plazas de café. Tienes un espacio de dos por dos, ahí lo adaptan y tienes tu cartera, tienes galletitas o lo que vayan a ofrecer, pero algo muy poquito. La idea también sería, en su momento, cuando lo tomara, sería decir, a ver, es estrictamente esto, si no quieren traer cajas de refresco, si no quieren traer, no vas a quedar. Sí. Ustedes están bien. O sea, que la verdad es... Algo muchísimo. Sí, sí. Ah, sí. Esto no lo hizo Horacio Vierta, pero tampoco nosotros inventamos. Y lo de esa parte, sí, la de la emoción. Esto sí va a tener... ¿Esto está adentro? En el... Está al lado de la puerta de educación. Perdón. Ah, es en el pasillo. En el... ¿Dónde está el puerto? Ah, no, sí, porque si está adentro, a lo mejor no lo hago. Ah, no. ¿Has visto una vecina? Aquí. Y otra que hasta allá en el espacio. ¿Esto está adentrado? ¿Esto, de hecho, ya existe? O sea, en lo menor, si se vende el libro o si se vende el libro? No. 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 Ahorita no. De hecho, igual, el presidente nos sugirió que se empezaran a abrir o poner a la venta los libros que se separan. No. 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 Entonces, bueno, ¿están ustedes de acuerdo en que se haga esto? Sí. Sí. ¿Y la parte de este en este lo va a estar atendiendo de los empleados que ellos? De los mismos empleados que están ahí. Está bien. Sí. Sí. Entonces, y como les digo, los artículos que se pongan a la venta se llaman consignación. Sí. Si alguien dice, pues yo tengo, estoy haciendo libretitas ahorita y me gustaría, ah, pues la consignación. Si se vende, se prepara. Si se vende, no. Perfecto. Sí. Y por un tiempo determinado. Y por un tiempo determinado. O sea, que no va a tener que durar. O sea, lo que sí creo que tiene claro es que no es un negocio. Exacto. Es un servicio. A dos visitantes. A mí me parece que sí viene. Sí. Y bueno, la siguiente pregunta es, si esto, tendríamos que lanzar una convocatoria para ver si alguien está interesado en ofrecer el servicio o lo hacemos por invitación. ¿Puedo? 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 Pues si vemos que es una visitación que ellos se quieren. Entonces, sí. A lo mejor hacer una invitación. Sí. Obviamente que no sea el sobrino del hijo de Lucía. Alguien que se dedique a su presentación. Pero si no lo va a ver, no va a identificar por eso la verdad. Muy bien. Entonces, ¿está acá de acuerdo? Entonces, ¿está allá en el...? En este café hay un punto del colegio Moreno. Ah, sí. En este café hay un punto del colegio Moreno. Ah, sí. En este café hay un punto del colegio Moreno. En este café hay un punto del colegio Moreno. Sí, la voy a hacer. ¿Puedo? Es un café de leche. Sí. Es un café de leche. Sí. Entonces, sí. ¿Puedo? 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 Yo creo que sí. Sería teniendo un punto de acuerdo a la policía, pero si estuviera a la sesión. Eso es lo que yo creo, ¿eh? A pesar de que lo veas, si lo considera bien necesario, que sea una policía, 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 que sea una sesión, pues sobre lo que yo considero que no sería necesario. Ya que como no se sabe si va a ser definitivo, porque si la cosa es nuevo, ya después sí. Si no, eso es una policía, que es muy importante. Sí, que es un momento en el que se va a hacer. ¿Cuál? ¿Puedo? ¿Puedo en el que se va a hacer? ¿Puedo en el que se va a hacer? ¿Eh? Ah, ¿proyecto? Sí. ¿Puedo, señor? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Es el, es el Juan. ¿Es la 70? Gracias. Gracias.